En sus años de juventud, Javier Renderos era un joven muy dedicado al deporte. Junto a sus amigos ganó varios campeonatos a nivel nacional, en la rama del baloncesto. Representó a El Salvador en los Juegos del Codicader, ganando el segundo lugar. Pero la vida le cambió de la noche a la mañana, cuando fue diagnosticado con una rara enfermedad llamada miastemia gravis, que es una enfermedad neuromuscular que causa debilidad y fatiga, más comúnmente en los músculos de los ojos, la cara, garganta y las extremidades. Es autoinmune, eso quiere decir que es causada por el mismo cuerpo que ataca su propio sistema inmunológico. Rudy Figueroa es amigo de Javier desde la juventud. Ahora en conjunto de otros excompañeros de colegio, se han unido para realizar una jornada deportiva para este próximo sábado, el objetivo es recaudar fondos para ayudar a Javier. Nos motivó al saber que estaba otra vez en ese estado complicado, hace dos semanas que te contaba, a ver qué podíamos hacer por él. Comenzamos a organizar un juego de baloncesto, inicialmente entre el equipo de primera del Liceo Salvadoreño y el San Francisco, que jugamos hace más o menos 15 años, la final del baloncesto colegial del año 2000. Y luego se nos sumó otro juego que paralelamente se estaba formando entre un combinado de promoción en del Liceo Salvadoreño de los 90 y de los 2000. Su esposa y madre de dos niños espera que muchos amigos y excompañeros y público en general puedan asistir al evento deportivo y poder colaborar con la noble causa. Javier pues añora volver a las canchas, esperamos en Dios y confiamos en Dios que algún día va a volver a jugar a la cancha que tanto amó. Lo recaudado es para poder cubrir los gastos hospitalarios. El evento va a ser en el gimnasio nacional, en la sede de San Salvador, en la duela 1, y están todos cordialmente invitados, pues es un momento de familia, de unión, verdad, para ir a revivir, para los que vivimos en la época estudiantil de los 90, pues ir a revivir un poquito de lo que, y ayudar también, vea, con la causa. Recuerde que el evento se va a desarrollar este próximo sábado en las canchas del gimnasio nacional José Adolfo Pineda. La entrada costará 5 dólares. Con imágenes de Erick Alfaro, para Central de Noticias, Gerber Vásquez.